Clover ¿Qué te hace creer eso? Luna podría haber seguido estando viva después de que Clover dejó la habitación Dio y Ka ambos fueron a la habitación después de Clover Cualquiera de ellos podría haber asesinado a Luna también Ese montaje solo no es suficiente para decirnos quién es el asesino Pero si tomamos una cosa... Si tomamos una que otra cosa en cuenta Entonces el caso contra Clover se hace mucho más fuerte ¿Y cuál es ese elemento? El comportamiento de Dio en las Puertas Blancas Ka quería que entrásemos a las Puertas Blancas Le dije que no dejaría a tres personas morir ¿Recuerdas lo que Dio dijo? Usa tu puñetera cabeza por una vez Tú vas a hacer que nos maten Él obviamente sabía que solo tú y yo estaríamos pasando a través de la puerta ¿Lo entiendes? Esa es una de las cosas de las que me había dado cuenta Y obviamente junto con el comportamiento de Clover Es por lo que dije Aparte el tiempo Si nos damos de cuenta Dio no está tanto tiempo como lo está Clover Por ejemplo Como que hace una mini comprobación Y en cuanto escucha de la puerta se abre Porque está viniendo Se echa a correr rápidamente Eso es algo que me he dado cuenta Sí, él sabía que teníamos el brazalete de Luna Lo cual quiere decir que él también sabía que Luna estaba muerta ¿Es eso en donde estás llegando? Exactamente Si él no sabía que ella estaba muerta Nunca habría dicho eso El momento en el que Cass sugirió que pasásemos a través de las puertas Él habría traído el tema Eso es imposible ¿Cómo se supone que pasamos sin Luna? Pero él ni siquiera la mencionó Como que él no esperaba que ella estuviese ahí ¿Por qué él haría eso? Puedo solo pensar en dos razones Una Que cuando Dio entró a aquella habitación Luna ya estaba muerta O dos Él mató a Luna él mismo La segunda No parece ser aún así Si Dio hubiese matado a Luna Él probablemente habría hecho un punto para ocultar eso Estoy suponiendo que él probablemente Se habría preguntado dónde estaba ¿Dónde está Luna? Sigma y Fai no serán capaces de pasar a través de las puertas blancas sin ella Él parece como la clase de tipo Que saldría a su manera De fingir ignorancia de un crimen que él cometió En este caso aún así Él no dijo nada Y ya comprobamos que él muchas veces Tiende a hacer eso cuando él es el culpable Eso no le aclara Por supuesto Pero él tiene mucho menos parecido de que él fuese el asesino Si él no fuese el asesino Entonces somos dejados con solo otra opción Cuando Dio entró a la habitación Luna ya estaba muerta Sí Eso es como lo veo Interesante Eso parece ser lo que yo pensaba también ¡Oh! El héroe a las grandes mentes piensa igual Y parece como que Clover tenía un motivo No hay que olvidar el tema Luna supuestamente sería la última cabina Que al parecer se movió para ser la primera Aunque Luna está claro Que no mató a la señora mayor Ni a Alice obviamente Al haberse dado cuenta de este detalle Pero Clover pensó que sí ¿Quieres decir de lo que Alice se dio de cuenta? Ah Sí El movimiento de las habitaciones A B convenció a Alice De que Luna había matado a la mujer mayor Una vez que Clover se dio de cuenta Ella probablemente empezó a pensar Que Luna había matado a Alice Para mantenerla de decirle a alguien más la verdad Ella probablemente guió a Luna Hacia los cuarteles de la tripulación Para confrontarla Quizá ella esperaba que ver el cadáver de Alice Causaría que Luna confesase Quizá ella sabía algo que nosotros no sabemos Pero Clover no entendía Pero Clover no tuvo lo que ella quería Luna lo confesó Entonces durante su interrogatorio Algo sucedió Es duro decir lo que Luna podría haber dicho algo que enfureció a Clover O quizá ella admitió un crimen que ella no cometió Solo para hacer que Clover se detuviese Eso es también una posibilidad Cualquier cosa que fuese Algo sucedió Que conllevó a Clover a matar Cuando Clover obtuvo la pistola de inyección Ese también es otro tema Porque del grupito de los que fueron La persona que tenía y consiguió La pistola de inyección Era Clover originalmente Y en otras fases y líneas temporales Veíamos eso suceder Así que Era como la más obvia A mi parecer Supondría que después de que ella pasó A través de la puerta amarilla Ella habría estado explorando La enfermería con Alice y K Ese parece ser El lugar más encajable Para encontrarla De todas maneras Esto es todo Solo una teoría ¿Cierto? No tenemos ninguna prueba Así que Mantente callado ¿Vale? Sí Lo sé Por ahora No decir Nada de Nada Se dio una tumba Oh Había una última cosa ¿Había algún otro montaje Que mostrase Algo? Ah No Nada para decirnos A dónde fueron Clover Tenmyoji y Quart Y nada sobre los asesinatos De la mujer mayor o Alice Tampoco Así que La identidad del señor Zero Sigue desconocida Mira Merch Vale Bueno Vayamos a encontrar A Clover Supongo que No vamos a saber La verdad A menos que La consigamos Directamente De la boca del caballo Eh ¿Qué? ¿Yotsuba? ¿Viste? Me pregunto Si Clover Está incluso Viva Ah Ese detalle Es cierto I forgot Ella Ella Tiene que estarlo Seguro que Espero eso Después de lo que pasó No debería estar Viva Al menos A ver No es como que le desle la muerte Pero es como A ver Después de lo que sucedió Al menos Habría hecho una infracción Debería estar más que muerta Pero Pero quién sabe La pistola de inyección Técnicamente No debería haber causado Una muerte Por lo tanto Lo de Luna Aún está ahí Como interrogante I don't know Solo espero que podamos Tener una respuesta De esto De una vez Estaba demasiado Intrigada Con toda esta En serio Estoy enganchadísima Ahora más que Nunca Virtu Last Reward Quiero saber Cómo termina Ya que estamos Tan cerca Cerca del final Cerca por fin Vamos a cenar A ver Hello Somebody in here Oli No Respeto vuestra intimidad Y por eso soy tan magia Nadie está aquí Si Vale Empecemos buscando Iremos a través De los cuarteles De la tripulación Y trabajaremos Hacia El ascensor ¿Entendido? Si ¿Pom? A ver ¿Qué sale de esto? Ah He hecho un mal Presentimiento De nuevo Cuando tengo Un mal Presentimiento En este juego Normalmente No es algo Bonito Normalmente Nunca me muestran Algo bonito Luego Como el hachazo De Clover I still remember that Tú busca en las habitaciones Una y dos Yo tomaré la tres Y la cuatro Entendido Entendido Justo Seima y yo nos entendemos Ok Let's see Hello Sigo molestándome en decir esto Debe de resultar molesto Dos Nada ¿Qué? Sigo estando Alice Alice Luna Luna La cosa más horrible Sobre la muerte Es como resulta Una persona En una cosa Es una cosa Que parece como tu amigo Pero no son ellos más Solo este Extraño Y frío Caparazón Y cada vez que lo miras Tú sientes Un poco de esa Frialdad Deslizándose En los filos De tu alma Ver la muerte Pone una pesada Bola De Bola De En tu estómago Que solo permanece Ahí Envenenándote Me di la vuelta Y dejé la habitación Ay ¿Por qué todo De resultar esto? Nada bueno No hay nadie En la tres O la cuatro ¿Qué hay de las tuyas? Lo mismo Nadie en ellas Excepto Excepto Alice y Luna La bola de hojas Se presionó Contra el interior De mi abdomen Me recosté Contra la pared Y dejé soltar Un largo y agotador suspiro ¿Qué pasa? ¡Muy cerca, Fai! ¡Muy cerca! Por primera vez Estás muy cerca Necesitas reaccionar ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Buscar por los demás Exacto Sé cómo te sientes Pero sentarte sintiéndote miserable No va a ayudar a nadie Vamos Fai me encanta I love her Me encanta Sí Tienes razón Fai se dio la vuelta Y se dirigió por la puerta Al final del pasillo Me quité de la pared Y la seguí Me encanta su personalidad En el sentido de Es una persona muy racional Pero Me encanta eso Honestamente me encanta Y también es una persona que Muy madura Sabe Mantener la calma En muchísimas situaciones A mí me encantaría muchas veces Tener la calma que tiene ella Mis primeras reacciones Eran ser Gritos Histéricos De desesperación Y luego ya sí Actuó con calma Pero ¿Por qué nos detenemos En la enfermería? Así como I don't know ¿Por qué se ¡Oh! ¡I fucking knew it! Cuando Naoki hiciera Un mal presentimiento It's for something Oh no way La primera cosa que sentí Fue el extraño sudor frío De terror Mi estómago se apretó En protesta Presionando una oleada De bilis y náusea Arriba hacia mi garganta La mona de hojas Resultó Se convirtió en hielo Y mis piernas Comenzaron a temblar Bajo su peso Antes de que finalmente Se rindieran Y colapsasen Estaban muertos ¡Shit! Podía sentirlo En el momento En el que los miré Pero no quería creerlo No podían estar muertos ¡Holy shit! ¿Por qué no está roto Todo el mundo Está muriendo Tal vez Tal vez Solo estaban durmiendo El frío Y breve sentimiento De su piel Bajo Mis dedos temblorosos Elevó cualquier esperanza Que hubiera quedado Enredé una mano temblorosa Alrededor del final De la cama Y me presioné Para levantarme Incluso cuando cerré Mis ojos Podía seguir viéndolos ¡Qué imagen aparte! Mi corazón se alejó De mis miembros Y mi pecho Se sentía tan prieto Que podía vagamente respirar Me esforcé Para tomar Largas y profundas Respiraciones Finalmente Abrí mis ojos Estuvieron en un punto ciego ¿Qué? La cámara de seguridad ¿Recuerdas cómo no vimos nada En el montaje A tiempo real En la cámara En la sala de seguridad? Sí Supongo que La partición Estaba en el camino Sí ¿Qué coño pasó aquí? Estaban esposados juntos Sí Quienquiera que hizo esto Realmente no quería Que ellos fueran Alguna parte Las cadenas La cadena Ha sido colocada Alrededor de Del tubo Bajo el lavadero ¿Habrían estado Atrapados aquí Cuando las puertas Se cerraron? ¿Por qué? Mira ¿Ves las máscaras rojas En sus muñecas? Estaban intentando Quitarse las esposas ¿Así que estás diciendo Que no fue uno de ellos Que hizo esto? Probablemente no Oh goodness Hay un corte En la mano izquierda De Zenmyoji Parece como Probablemente De un cuchillo O algo similar Debe de haber sido Profundo Oh shit Entonces la sangre En sus ropas Probablemente vino De esa herida No veo ninguna otra Al menos Si esta era la única No parece Fatal No creo que Él muriese De este corte Pero mira Pero mira Te das cuenta Como de Tiene la marca Como de los Agujeros Para inyectar Este De los que inyectan Los relojes Entonces Supongo O haría La gran suposición De que murieron A causa De la penalización La penalización Cuando las puertas Primarias Se cerraron No podía Ellos no podían Llegar a ellas Las agujas En sus brazaletes Se activaron Puedes ver Las marcas En sus muñecas Desde donde Fueron inyectados La tubo Quarinina Debe de haberlos Matado ¿Crees que Eso es por lo que Estaban Exposados Hacia el lavadero? Hmm Ellos no habrían sido Capaces De pasar A través De las puertas Blancas Sin cuar Si 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 La penalización Para matarnos No necesitarían Atarnos Si Tienes razón ¿Pai? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Tomo de vuelta Lo que acabo de decir ¿Tú encontraste algo? Si ¿Qué? Fai se arrodilló Para recoger Para recoger Algo Y lo dirigió Hacia mí ¿Qué? ¿Con un 9? Un brazalete Cián Este era El de Quark Correcto ¿Qué está haciendo El brazalete De Quark Aquí? Espera No Un momento Si El brazalete De Quark Está Aquí Entonces Eso quiere Decir Tu corazón Se detiene Tu brazalete Se sale No No Esto no puede Estar sucediendo No Quark ¡Ey Sigma! ¡Cálmate! Solo porque Su brazalete Se ha salido No significa Que Quark Este muerto Pero De hecho Esto podrían ser Buenas noticias Un rayo de esperanza ¿Rayo de esperanza? Sí Si Si Quark Siguiese teniendo Su brazalete Puesto Entonces Él habría Terminado Como Tenmyouji Clover Pero Él No Lo Estaba Llevando Eso Quiere Decir Que Él Podría Habérselas Arreglado Para Evadir Ser Infectado Con Tu Gokuarinina ¿Quieres Decir Que El Brazalete Se Salió Antes De Que Las Puertas Se Cerraran Sí Eso Es Imposible Zero Junior Nos Dijo Que Solo Se Quitarían Cuando Tu Corazón Se Detuviese O Cuando Escapases Quizá Él Salió Entonces Cierto Él Tiene Nueve BPs Espera Así Que Estás Diciendo Que Le Escapó Entonces Regresó Y dejó Su Brazalete Aquí No Eso Es Imposible También Pero Junior Dijo Que La Puerta Número Nueve Solo Se Abre Una Vez Incluso Si Si Fuese Capaz De Salir Afuera Él No Podría Regresar ¿Por qué Tienes Que Ser Tan Pesimista ¿Has visto De hecho A Quark Muerto? Necesitas Pensar En Positivo Sigma Tiene Tienes Razón Tienes Razón La Realidad Es Lo Que Creemos Que Es En Serio Así Que Estás Diciendo Que Esto Es Lo Que Queríamos Que Sucediese Eso Es Suficiente Lo Cacheteo Hostia Quark Definitivamente Está Vivo Él Tiene Que Estar Lo Tiene Que Estar Lo Me Niego A Creer Que Él No Lo Está No Puedo Dejar A Un Niño Inocente De Esa Manera Ser Asesinado O Fai Quería Preguntar Si Ella Quería Decir Que Clover Y Ten Mioji No Eran Inocentes Y Se Habían Merecido Morir Pero Tragué Mis Palabras Pelear No Iba A Ayudarnos Todo Lo Que Podía Hacer Era Esperar Que Fai Estuviese En Lo Cierto Tal Vez Quark Seguía Estando Vivo ¿Qué Estás Haciendo? Examinando Sus Cuerpos Más Tema Tema Primero ¿Por Qué? Pistas ¿Qué Clase De Pistas? De Quién Podría Haberlos Matado Encontrar El Brazalete De Quark Nos Dice Algo Si El Asesino Lo Vio Eso Haría Un Motivo Eso Haría Para Un Motivo Obvio Con El Brazalete De Quark Clover Y Ten Miuji Habrían Sido Capaces De Ir A Través De Las Puertas Blancas El Asesino Los Exposó Hacia El Lavadero Para Prevenir Eso Correcto Esa 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 Eso Es Extraño Que Ocurre No Puedo Encontrar Nada Debería Haber Encontrado Algo Que Recuerdas Cuando Nos Encontramos Con Ten Miuji En La Sala Red Ten Miuji A Go Lack Is De V Nos Te C 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 El Desprendió Spray En Nuestras Muñecas Con Luminol Estoy segura De que le vi sacar La botella de spray Fuera de su bolsillo Estoy teniendo Una terrible Terrible Premonición Y ahora No puedes Encontrarlo Correcto ¿Crees que El asesino Lo tomó? No lo sé Voy a echar Una ojeada Hacia Clover También Dame un minuto Ok Fai se arrodilló Cerca de Clover A la vez Que ella Habló Y comenzó A examinar Cuidadosamente Su cadáver Ahora que me fijo En su dedo Tiene este En uno de sus dedos Tiene un Manchado de sangre Entonces Después de un momento Vi sus manos Detenerse Mira No parece Como que hay algo Escrito ahí Si Lo hace Lo siento Tendré que mover Tu pierna Un poco Déjanos ver Ese muslo Está escrito Con sangre Debe de ser De la de Temyoji Dice 016 ¿Qué es lo que eso Quiere decir? Espera Siento como que He visto eso En alguna parte 016 016 Sé que lo he visto En alguna parte También podría ser 910 Honestamente Tal como está Por perspectiva Pero Es inútil No puedo recordarlo No No De todas maneras Estos números Tienen que tener Algo Que ver Con el Asesino Ella debe de haberlos escrito después de que fue golpeada con el soforil Habría habido unos cuantos minutos antes de que ella fuese todo el camino hasta abajo cuando ella podía haber hecho algo Creo que ella probablemente usó aquellos últimos minutos para decir al resto de nosotros quién la mató Un mensaje póstumo, pues 016, ¿eh? Quizá, pero la única persona que podría haberlo hecho son Kai Dio Asumiendo que no fue uno de nosotros, quiero decir No También está Quark Uh, ¿really? Quiero decir, no estoy diciendo que él lo hiciese, solo... Esto se está volviendo muy creepy Maldita sea Esto es desesperante No puedo mantener, no puedo aguantar más Todo aquí es un maldito misterio O sea, ¿qué hay de la señora mayor que encontramos? ¿Quién la mató? El movimiento de la habitación A B hace que Luna parezca la más sospechosa Pero, ¿cuándo ella lo habría hecho? Y no tenemos una buena explicación de por qué ella habría enredado el cuchillo en un pañuelo Y por supuesto, ahora Luna está muerta también Así que, ¿quién podría haberla matado? El montaje de la cámara de seguridad Emparejada con el comportamiento de Dio Hace a Clover parecer como la mayor sospechosa Pero ahora nunca sabremos de seguro El asesino de Alice es un completo misterio No sabemos qué demonios se supone que quiere decir 016 No tenemos ninguna idea de dónde se ha ido Quark ¿Qué demonios quiere decir algo de esto? ¿Quién asesino a todos? ¿Fue 0? ¿El señor 0? ¿Y quién es el señor 0? ¿Qué demonios quiere? ¿Por qué este juego incluso existe? ¿Y por qué nos secuestraron y nos trajeron aquí? Mientras estamos en esto ¿Dónde es esto? ¿Cuándo es esto? Misterios 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 Siento como que mi cabeza está a punto de explotar Por favor, Fai Dame algo Cualquier cosa Una pista Una clave Vamos ¡Tiene que haber algo! El luminol Creo que hay una buena oportunidad de que alguien tomase la botella de spray del bolsillo de Tenmyouji Vale, pero ¿Cómo es que es eso importante? Bueno, déjame preguntarte esto ¿Por qué crees que lo tomaron? ¿Para que pudiesen probar la sangre? ¿Qué es lo que necesitarían hacer en orden de hacer eso? Solo necesitan soltar el spray de la botella en cualquier momento que ellos quieran probarlo ¿Eso es todo? No, espera Tienes razón El luminol reacciona con compuestos orgánicos y fluidos Pero El fluido realmente es desvaneciente Así que Así que Así que Tú necesitas hacer que se ponga oscuro Tú tienes que apagar las luces en orden de ver si algo está brillando ¿Y eso querría decir? ¿Eso querría decir? La sala rec Fai y yo corrimos hacia la puerta No estábamos seguros de lo que encontraríamos Pero sabíamos a dónde íbamos Tenía un presentimiento profundo en mi instinto De que cualquier cosa que encontrásemos Sería el desborde que he estado buscando ¿Qué the fuck is going on? O sea Lo único que se me ocurre es que Dio los matase y agarrase el luminol Porque Podía acabar averiguando que él era el infiltrado que asesinó a la mujer mayor Eso tendría sentido Pero I don't fucking know Por Dios ¿Por qué me ponen estas incógnitas y misterios en el juego? It's a game now It's a game It's a game Por favor dime que vamos a encontrar las respuestas en la sala Please 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 tell me Please tell me Por favor Very very please Salareg Please Very very please Aunque tengo mal presentimiento también What? Okay Everything looks normal Todo se ve normal Todo se ve normal Okay Eso no es normal Eso no es normal No, 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 no What the fuck is going on? ¿Por qué está muriendo todo el mundo? ¿A Dios lo han empalado con una lanza? Y lo de K ha sido lo lamento Muy cruel Ha sido un hachazo Le han dado un hachazo en toda la puta espalda Joder ¿Pero qué coño está pasando aquí? ¿Sólo quedamos vivos Fai y yo? ¿Really? No me lo creo No me lo creo I can't believe this Todo en mi cabeza Todo en mi cabeza Aterrizó en un detenimiento Incluso después de todo lo que habría visto Una sala llena de cadáveres Tenía un profundo efecto Era tal ridículo pensamiento Que antes de que pudiese detenerme Rey Aquella risa me hizo pensar ¿Era la risa en esta situación Una respuesta defensiva Diseñada para proteger un cerebro De un constante bombardeo emocional? Dicen eso justo antes de que un animal muera Se siente un momento de confort Justo antes de la muerte El cerebro libera una enorme cantidad de endorfinas En el flujo de la sangre El dolor es solo una señal de advertencia Que quería decir de ayudar al cuerpo a evadir la muerte Pero cuando la muerte se vuelve segura El dolor no tiene más ningún uso De hecho, esa pérdida del dolor Puede guiar a un increíble Festín de fin o de muerte Digamos que dos especies de animales Vienen bajo Acaban bajo ataque Por alguna fuerza sobreabrumante Todos ellos son severamente heridos Y están cerca de la muerte Las especies A Sienten dolor Pero las especies B no El horrible dolor se sentía para las especies A Preveniéndoles de moverse Pero a causa de que no sienten dolor Algunas de las especies B se las arreglarán Para arrastrar sus cuerpos heridos Hacia la seguridad y sobrevivir Como un resultado La especie A es eliminada Y solo la especie B se las arregla para sobrevivir Este proceso de selección natural Ha sido repetido por miles No, millones de años Todas las criaturas que caminan En la faz de la Tierra Son descendientes de las especies B No, no soy excepción Eso es por lo que no puedo mirar Hacia una habitación llena de cadáveres Y reír Los genes que se me han dado Por millones de años de evolución Han cambiado mi miedo en éxtasis No hay manera de ponerlo Supongo que esto quiere decir Que tú y yo somos los únicos supervivientes No me hagas seguir diciéndolo Quark sigue estando ahí fuera en alguna parte Sí Tienes razón Él sigue ahí fuera Así que eso querría decir Que él los mató Quiero decir Tú dijiste tú misma Que no había ninguna manera De que hubiese Un décimo jugador Sin invitación Ahí fuera Cuando Alice fue asesinada Y todos hemos refutado La posibilidad De que el señor Ceros Era la décima persona No hay una décima persona Las únicas personas vivas Somos tú, yo y Quark Eso quiere decir Tú estás siendo ridículo Oh god damn it La batería de estos Se está agotando Ay, perdón por esa Detensión A la pena que se me vea rara I don't know Bueno Está siendo ridículo Mira hacia sus cuerpos Hay una hacha Hundida en la espalda de Ka Y esta lanza Ha sido Empujada Todo el camino A través del estómago De Dio Realmente crees que un niño Del tamaño de Quark Podría hacer eso Los niños son increíbles Estos días Vale Entonces ¿Estás diciendo Que tú Nos mataste? ¿Estás loco? ¿Y sólo cuándo Habría hecho eso? He estado contigo Todo este tiempo Ella estaba en lo cierto Después de que Después de que El final De la segunda ronda Del juego AB Fai y yo No nos habíamos Apartado la vista Del uno al otro Habríamos pasado A través de la puerta blanca Explorado la oficina De seguridad Resuelto puzles Todo ello junto No, espera Había habido Un momento ¿What? Oh Un momento Cuando no estaba mirando Los pocos minutos En la oficina De seguridad Cuando descansaría En el sofá ¿Podría ella Haber Haber ido Hortadillas Entonces? La sala Rec Y la oficina De seguridad No estaban tan lejos La una de la otra Si el viaje De Ese viaje De Jiro Tomó Casi un minuto Y ella Los matase En cuatro minutos Entonces Toda la cosa Habría tomado Solo Habría tomado Sus cinco minutos Cinco minutos ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Sólo ¿Cuánto tiempo Me había quedado Dormido? ¿Desmayado? No Eso no era realmente Correcto No había realmente Estado Desmayado Solo sentía Como que todo Estaba siendo Acelerado Probablemente A causa de Mi velocidad De procesamiento Mental Había decaído Pero ¿Cuánto Tiempo Había estado De esa manera? Podría Haberse Solo Sentido Como unos Cuantos Segundos Para mí Pero Podría Haber sido Mucho Más ¿Y Dónde Había Algo Como De ¿De dónde Había salido Algo Como La Velocidad De Procesamiento Mental Decayendo ¿Qué estás Haciendo Ahí Fai? Comprobando Sus cuerpos Como Antes Decidí Empezar Con Dio ¿Encontraste Algo? Sí Dos Cosas De hecho Echa Una Ojeada A esto ¿Ves? I Knew It ¿Un Cuchillo? Sí Hay algo Engrabado En el Filo También Mirmidons ¿Ese es El Nombre Del Manufacturador? No lo sé No es Un Nombre Que Haya Escuchado Antes Pero Mira Hacia El Mira Hacia El Manillá Tú Lo Has Visto Antes ¿Cierto? Este Es El Cuchillo Que Fue Apuñalado En el Pecho De Alice What? Cierto Por la apariencia De ello Supondría Que el Filo Es Casi 15 Centímetros De Largo Entonces En este Caso Dio Si Mató A Alice Y Lo Que Pasó En el Montaje Fue Que Fue A Recuperar El Cuchillo Porque Técnicamente Cuando Luna Ya Estaba Muerta Pues El Cuchillo Desapareció Para que Si nadie Sospechase Diría que es probablemente casi 3 centímetros de alto y 3 milímetros de ancho Creo que he escuchado de aquellos números antes Sospechase Sospechase 150 milímetros Sospechase Sospechase 30 milímetros Don Sospechase Sospechase 3 milímetros de ancho Cavidad de herida 150 milímetros Longitud de herida 30 milímetros Ancho de herida 3 milímetros Si Eso es Cuando Luna escaneó el cuerpo de la señora mayor Aquellos eran los números que nos dio para la herida Vale Bueno Cavidad de la herida sería la profundidad de la herida La longitud de la herida sería cuánto es desde lo alto hasta lo alto Y ancho de la herida sería cuán amplio el filo de la herida es En otras palabras Aquellos números describen el tamaño y forma de la herida, ¿cierto? Cierto Así que si encajan, entonces eso quiere decir que este cuchillo fue usado para matar a la señora mayor Bueno, solo estaba observando aquellos detalles, así que no podemos estar seguros Aún así, ¿por qué Dio lo tiene? Él debe de haberlo conseguido de Alice ¡Sé eso! Lo que quiero decir es por qué él lo tomaría ¿Él quería destruir la prueba? Quizá él fue quien asesinó a Alice Si no es así, entonces No, eso encajaría con lo que vimos No, espera Espera un segundo Estoy confundiéndome aquí Alice habría tenido ese cuchillo primero, ¿cierto? Ella lo recogió cuando ella lo encontró enredado en el pañuelo cerca de la habitación AB Cierto Así que Dio lo tomó de ella y la apuñaló ¡Oh! Así que es eso por lo que ocurre esto en ese caso ¡I get it! Si eso es lo que sucedió, ¿por qué él... ¿Por qué él no solo tomó el cuchillo entonces? ¿Por qué lo dejó ahí para que nosotros lo viésemos y entonces regresar y obtenerlo más tarde? Que él la mató porque sabía que era mi hermidón Bueno, podemos mirar hacia ello más tarde Primero quiero que te eches una ojeada a algo más ¿Qué? ¿No recuerdas lo que dije? Encontré dos cosas Estaba el cuchillo y... Esto Oh ¡Ey! Esto es esa llave ¿Qué quieres decir esa llave? La encontramos en el Gaulen Bay No teníamos ni idea de para lo que era entonces aún así Pero Alice dijo que podría ser importante Así que ella lo agarró, solo por si acaso Así que Alice habría tenido esto, ¿cierto? Sí Y ahora Dio lo tiene Sí Así que cuando Dio tomó el cuchillo, él también tomó la llave de K Espera ¿Llave de K? Oh, Dio ¿Tú no pudiste averiguarlo por la forma? ¿Qué quieres decir? Ven por aquí Una imagen es mejor que mil palabras Déjame mostrártelo Ella caminó hacia la cabeza de K Se arrodilló con una rodilla Han ensagrentado a la medagrima Recuerdas esto, ¿cierto? Oh, sí Así que es eso Desbloquea el traje, ¿cierto? Sí Dame este mío Démosle un intento Antes de que tuviese tiempo para prepararme Fai dirigió la llave hacia la ranura Y la retorció Pero... ¿Duro? ¿Duro? Ah, pues... Pues se encaja Nada bueno No puedo abrirlo ¿Por qué no? Quizá el traje está funcionando Y necesita una orden para abrirse Pero con esta hacha aquí ¿Estás diciendo que el traje es... ¿Estás diciendo que cortó el traje o algo? Eso creo De cualquier manera la llave encaja perfectamente No tengo ninguna duda de que es para quitar el traje de K ¿Crees que Dios sabía eso cuando él la tomó? Hmm... Me pregunto ¡Dios! ¡Demasiado güey! ¡Demasiadas muertes ya! Así que... Supongo que nunca sabremos Cómo era su rostro realmente Ah Sí No hay manera de que podamos quitar esa máscara Con nuestras manos desnudas Me pregunto quién era Bueno, sigo sin haberle comprobado Echemos una ojeada Quizá encontraremos algo que él nos dirá quién es Ella solo ha estado buscando por unos pocos segundos Antes de que ella se detuviese Y empújase algo fuera de las prendas de K Mira ¿Qué es eso? Oh, tal vez porque quería averiguar Oh, supongo que era para confirmar las sospechas De si Dio era el asesino de... De... De la señora mayor Y hubo un forcejeo Tal vez aunque no entiendo lo de K Y cómo fue... I don't know Una botella de spray con luminol en ellos Esa es la que Tenmyouji tenía Sí Entonces... ¿Eso quiere decir que K fue el que... Los esposó en el lavadero? No lo sabemos aún ¿Por qué no? K podría haber tomado el spray de Tenmyouji Después de que él muriese Es posible que él pasase a través de las puertas blancas Antes de que llegásemos Fue a la enfermería y obtuvo esto Hmm... De todas maneras hay algo que quiero ver Apaga las luces ¿Vas a comprobar la reacción del luminol? Ah Sí Si K usó el spray antes de que él muriese Podríamos seguir siendo capaces de verlo Hay sangre por todas partes aquí aún así Eso está bien Si él no usó el spray No habrá una reacción hacia ello Vamos Vale, hazlo Ok Comprobemos pues ¿Quieres el mal o quieres el bueno aquí? Hecho Gracias Justo como pensé Mira La muñeca izquierda de Dio ¿Veis? I knew it La parte de... La parte de abajo de su brazalete está brillando Exactamente ¿Pero por qué? Hay que ver el mal o no Porque hay trazos de sangre en él ¿De quién es la sangre? Hemos visto cinco personas con serio sangrado La mujer mayor, Alice, Tenmyoji y estos dos de aquí Estoy dispuesta a pensar que esta es la sangre de Dio o de Ka aún así ¿Ves? Si miras, ha sido secado, excepto por el luminol El brazalete se ve limpio ¿Por qué alguien secaría la sangre de un brazalete después de ser golpeado con un hacha o apuñalado con una lanza? Y entonces se ha echado spray con luminol Eso no tiene sentido Entonces eso nos deja con la mujer mayor, Alice y Tenmyoji Cierto La mujer mayor es su brazalete originalmente ¿Recuerdas lo que Tenmyoji nos dijo en esta habitación? ¿Puedo ver el otro lado de vuestros brazaletes? Por favor, solo hacedlo ¿Crees que Tenmyoji había averiguado que uno de los brazaletes tendría sangre en él? Eso habría querido decir que él estaba buscando por la sangre de Alice o la de la mujer mayor Me pregunto cuál era Ni idea Pero de en cualquier caso, Tenmyoji parecía creer que quienquiera que tuviese este brazalete era el señor Cero Solo relajaos, ¿vale? Eso es todo lo que necesitaba saber ¿Qué? Ninguno de vosotros es el señor Cero ¿Estás diciendo eso a causa de que no hubo ninguna reacción del luminol? Sí Guau, espera ¿Estás diciendo que Dio es el señor Cero? No lo sé La única cosa que puedo decir de seguro es que hay una posibilidad de que Dio matase a las otras seis víctimas ¿Entonces quién mató a Dio? K, tal vez Después de que él fue atacado, él usó lo último de sus fuerzas Otro descenso de la especie B ¿Eh? ¿Ah? Nada Olvida sobre ello De cualquier manera, si el señor Cero era Dio Entonces Todo esto habría acabado Este horrible juego habría acabado Nah No es él This is not over Ambidex Gate What? ¡Qué abiertud! ¿Qué? ¿Qué demonios está sucediendo? ¡Eso es imposible! Quark ¿Quark? ¿Quark abrió una verja? De cualquier manera necesitamos regresar al almacén del piso A ¡Deprisa! Lo sé, voy ¿Por qué la cosa se está liando tan parda de repente? ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.